Nos encontramos con Friend, un meticuloso climatólogo, quien tras desembarcar en una recóndita isla del inmenso océano, se sumerge en su nueva misión. La isla, habitada únicamente por Gruner, el enigmático farero, se revela pronta en misterios. Desde el relato de Friend, sabemos que él y su equipo zarparon en septiembre de 1914, navegando por 67 días. Observamos a Friend a bordo de su nave, saboreando un cigarro mientras el capitán le muestra la silueta de la isla en el lejano Atlántico Sur. La decisión de Friend de unirse a la marina resuena con la pregunta de alguien sobre qué esperaba dejar atrás. Su objetivo es analizar el clima por un año, pero al llegar, se encuentra con la sorprendente ausencia tanto del meteorólogo que debía recibirlo como de las aves del lugar, un silencio premonitorio. La casa del climatólogo anterior, a la que Friend accede, se ahoga en abandono. Reconoce la amabilidad del capitán, quien lo acompañó hasta la orilla sin obligación alguna, mostrando un respeto formal y un aliento constante. Mientras exploran la isla, se topan con una piedra inscrita, que declara a Gruner como señor de ese dominio acuático. Forzando la entrada al faro, Friend y el capitán hallan a Gruner sumido en el sueño. Su despertar, abrupto y tenso, conlleva la revelación del destino del meteorólogo previo, perdido al tifus, dejando tras de sí solo palabras y ningún rastro de su existencia. Pese a la oferta del capitán de retornar a salvo, Friend opta por quedarse, declinando incluso el arma ofrecida, agradeciendo la solidaridad mostrada. Antes de zarpar, el capitán insta a Friend a mantener una rutina disciplinada y una dieta equilibrada, mientras dure su estancia en la isla. Durante el año venidero, Friend enfrentará la soledad, sumergido en actividades repetitivas dentro de un escenario desolador. Al anochecer ordena meticulosamente sus enseres. Libros y herramientas se alinean, pero un hallazgo sorpresivo emerge al abrir un cajón. Un diario de un meteorólogo de 1913 adornado con dibujos y anotaciones. Entre sus páginas, descubre la foto de una mujer llamada Señora Villand, rodeada de frases cariñosas. Los dibujos de criaturas desconocidas, junto a la audaz afirmación, Darwin estaba equivocado, capturan su curiosidad. Con el alba, Friend se aventura a explorar más la isla. Recolecta conchas a lo largo de la playa y se asienta sobre unas rocas, dedicándose a su estudio climatológico. Con sus binoculares, observa a Gruner en el faro, inesperadamente desnudo, practicando ejercicios. Una noche, perturbado por ruidos enigmáticos, Friend, linterna en mano, sale a investigar. La posibilidad de que sea Gruner o algo más siniestro lo atormenta. Al descubrir una anomalía bajo la puerta y el aumento de los sonidos, el miedo lo embarga y busca refugio en el sótano. Desde allí, espía a través de las rendijas del piso la aproximación de una criatura inusual. En un instante de pavor, la ataca con un objeto de hierro. Al amanecer, resuelto a enfrentar el misterio, se dirige al faro y exige a Gruner que se muestre. Gruner, apareciendo en el balcón, le aconseja abandonar la isla. Desoyendo la advertencia, Friend regresa a su morada y comienza a fortificarla meticulosamente. Erige estacas puntiagudas, refuerza las ventanas con barras de hierro y emplea libros y madera para crear una robusta barricada. Rodea su residencia con gasolina, preparándose para cualquier contingencia, y descubre un rifle con municiones, listo para defenderse de cualquier eventualidad. Bajo el manto de la noche, su compañero sostenía el rifle, sintiendo como las sombras desataban un enjambre de seres desconocidos. El aire vibraba de tensión y, temblando, disparaba hacia los ecos misteriosos que le rodeaban. En un momento de pánico, encendió una hoguera esperando disuadir a las criaturas. Sin embargo, un viento traicionero empujó las llamas hacia su morada. Cubierto por una manta, huyó a la calle mientras una lluvia tenaz caía sobre él. Al despuntar el alba, su hogar yacía parcialmente consumido por el fuego. Se encontró con Gruner, que lo esperaba, arma en mano. De repente, una figura emergió de la sombra. Aunque Gruner ya tenía su rifle preparado, le persuadió de no atacar a lente. Después de una conversación cargada de tensión, Gruner relajó su postura y preguntó por suministros como tabaco, licor y munición. Al verificar que tenían suficiente, tranquilizó a su amigo diciendo que las entidades no eran una amenaza, y llamó a una de ellas. Ambos se adentraron en la vivienda, donde Gruner indagó cuántos de esos seres había eliminado su amigo, quien empezaba a dudar de la muerte natural del meteorólogo, sospechando un abandono por parte de Gruner. Este sugirió que era hora de moverse. Tomaron lo indispensable y se encaminaron hacia el faro al ocaso. Al amanecer siguiente, el amigo despertó con una criatura femenina limpiando con su lengua la sangre de su brazo herido. Gruner se aproximó, inquiriendo si el dolor había mermado, revelando que había estado inconsciente durante días. Revisó las municiones y alabó su calidad. El amigo divisó una criatura marina y mencionó peces que habían evolucionado de forma inusual. Gruner contempló los riesgos de las aguas aparentemente serenas y compartió cómo una vez le dio una lección a aquel animal. Explicó que aquellos seres temían a la luz. La charla derivó en por qué Gruner no había escapado en barco a un refugio más seguro, a lo que respondió con una risa, devolviendo la pregunta. Finalmente, el amigo decidió que haría señales al siguiente barco que avistaran. Con una expresión grave, Gruner le informó que ningún barco navegaba por esas aguas. Sintiéndose abatido, el amigo enfrentaba el reto de reconstruir su existencia tras la devastación del fuego. Esa noche, Gruner le sugirió que se armara y ambos subieron al pináculo del faro, observando cómo las criaturas se agrupaban en la base. Mientras Gruner disparaba a los seres que se acercaban, el amigo, abrumado por la intensidad del asedio, cayó desmayado. Al amanecer, un Gruner molesto reprochó a su compañero por su falta de acción en el combate y le mandó a buscar agua. Al volver, el amigo descubrió a Gruner con una criatura de aspecto femenino. Los tres compartieron alimento, y Gruner, al pasarle comida al amigo, le advirtió que aquella era su última oportunidad de probar su valía. Por la noche, se ubicaron en el balcón del faro. Gruner guió a su amigo en su primer disparo exitoso, pero después lo dejó solo para enfrentarse a la embestida mientras él se retiraba a descansar. Al día siguiente, encontró a su amigo vivo, aunque manchado de sangre. La coexistencia se volvió tensa, marcada por normas severas. Los embates nocturnos de las criaturas se intensificaban, volviéndose más violentos. El amigo, con escaso descanso, luchaba por mantenerse firme en el faro, rememorando su llegada a la isla en busca de serenidad, solo para hallar un escenario de terror. Discutían sobre los sonidos que emitía la criatura femenina, que parecían convocar a los otros animales. Gruner afirmaba que eran los verdaderos invasores y enemigos de esos seres, decidido a eliminarlos todos. El amigo, cada vez más integrado a la isla, observaba desde el balcón, notando un breve cese en los ataques, lo que le hacía sospechar de un inminente asalto más grave. Gruner, anticipando una ofensiva masiva, dejó a su amigo en la vigilancia. Mientras tanto, el amigo, confundido y angustiado, no comprendía cómo Gruner podía dormir junto a uno de los monstruos contra los que luchaban, percibiendo un cambio en el comportamiento de la criatura femenina. Durante una tranquila noche de ajedrez, con el sonido del reloj marcando cada jugada, amigo meditaba en voz alta sobre un ser enigmático. Debatiéndose entre contar o no su historia al mundo, su charla evidenciaba la tensión en Gruner. En una jugada sorpresiva, amigo descolocó a Gruner con un movimiento inesperado. Justo entonces se dieron cuenta de que la habitación estaba a oscuras. Corrieron al balcón y con horror vieron cómo extrañas figuras trepaban el faro. Una de ellas atacó ferozmente a Gruner, dejándolo gravemente herido. Pronto se percataron de que no era una sola, sino un grupo que avanzaba hacia ellos, forzándolos a refugiarse y bloquear la puerta con sus cuerpos hasta que amaneció. Al amanecer, una de las entidades, con rasgos femeninos, trataba delicadamente la herida de Gruner. Amigo le manifestaba su preocupación a Gruner, persuadido de que no sobrevivirían otro ataque. Mientras tanto, amigo avistó un barco en la lejanía y quería señalarlo, pero Gruner se negaba rotundamente. Tensión entre ellos se intensificó, llegando a los golpes y en la caída de amigo, la entidad femenina intervino para ayudarlo. Esto enfureció aún más a Gruner, quien repudiaba cualquier ayuda foránea. Amigo, preocupado por perder aliados y enfrentar solo la adversidad, escuchaba cómo Gruner maldecía a la criatura. Buscando una salida, amigo se dedicó a construir una balsa con restos de ballena, mientras la entidad femenina lo dirigía hacia un viejo bote en la playa. Al informar a Gruner de su descubrimiento, se sorprendió al saber que Gruner ya conocía sobre el bote. Discutieron la posibilidad de utilizarlo considerando el intenso frío, la amenaza de hipotermia, las tormentas y los constantes asaltos de las entidades. Gruner finalmente reveló que el bote había sido parte de un barco portugués que se hundió en una tormenta nocturna, y relató su infructuoso intento de salvamento. Ningún intento de fuga había logrado eludir a las enigmáticas criaturas que acechaban sin descanso. Gruner compartió que el naufragio transportaba clandestinamente dinamita, pero el agua había alcanzado algunas cajas, dejándolas inservibles. Sin embargo, amigo, inflamado por un ardor aventurero, sugirió un plan audaz. Explorar los restos del barco para recuperar la dinamita, cargarla en el bote y escapar antes de que el mar cambiara. Inicialmente, Gruner rechazó la idea por su alto riesgo, pero la tenacidad de amigo, ya inmerso en la piscina junto a la criatura femenina, encendió su espíritu competitivo y le hizo reconsiderar. Finalmente, se dieron y organizaron un sistema de señales. Un tirón significaría que todo marchaba bien, dos, para confirmar que la carga estaba segura, y tres, como aviso de emergencia. Amigo, equipado para bucear, se aseguró de que la carga fuese segura mientras Gruner la subía al bote. Al detectar la cercanía de las criaturas en el agua, amigo emergió precipitadamente y, al abrir las cajas, encontraron que la dinamita estaba intacta y lista para usar. Rápidamente, situaron los explosivos alrededor del faro, mientras el frío del invierno se intensificaba. Una mañana, amigo encontró a Gruner congelado en el balcón, donde había permanecido toda la noche. Durante tres semanas, no se avistaron más criaturas, la luz del faro se extinguió y, al intentar amigo reactivarla, fue asaltado por uno de los seres. Consiguió escapar justo en el momento en que Gruner detonaba la dinamita al amanecer, dejando a los seres heridos. Al día siguiente, amigo halló un collar en uno de los cuerpos, provocando una reflexión sobre sus actos. A pesar de las dudas, Gruner lanzó el collar al mar, revelando que años atrás había rescatado a la chica criatura atrapada en una red. Los lamentos de las criaturas resonaron más tristes al día siguiente, mientras amigo disponía un círculo de piedras en la playa, depositando un obsequio en su centro para los seres. En el silencio nocturno, Gruner yacía dormido cuando Friend, sumergido en su curiosidad, descubrió una antigua fotografía de Gruner y su esposa disfrutando de un día en la playa. Mientras deambulaba por la orilla, se encontró con un ser diminuto que llevaba un obsequio en sus manos. Intrigado, decidió seguir a la pequeña figura hasta dar con una joven criatura. En ese preciso instante, Gruner emergió, empuñando un arma. Friend, convencido de la benignidad de aquellos seres, suplicó a Gruner que retuviera su fuego, creyendo en su corazón que venían en son de paz. La tensión escaló cuando Gruner trató de convencer a la joven criatura de que regresara con él, pero ella se negó, lo que provocó la furia de Gruner. Este, declarando que no toleraría ser abandonado, se dirigió al faro. Cegado por el enojo, lanzó un misil que acabó trágicamente con la vida del pequeño ser y siguió disparando sin control. La joven criatura, aterrorizada, buscó refugio junto a Friend. Decidido a poner fin a la masacre, Friend corrió hacia el faro para enfrentar a Gruner. El choque fue feroz. Gruner con un hacha en mano y Friend, armado con la verdad revelada por un diario que había encontrado, intentaba persuadirlo de que abandonara su camino de violencia. Gruner, consumido por la emoción, susurró, amor, y avanzó hacia las criaturas mientras Friend cerraba con prisa la puerta del faro. Tiempo después, al llegar un grupo de oficiales y un nuevo meteorólogo en barco, confundieron a Friend con Gruner, el encargado del faro. Friend, observando desde el balcón, decidió no aclarar el malentendido. Mientras tanto, la joven criatura se deslizaba sigilosamente hacia el océano, oculta entre las rocas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!